Cuando estén sepultando, no quiero ver, no quiero llorar Porque al pasar de los años, de mí no se acordarán Que me entierren en mi tierra, tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver Cuando yo me muera, no quiero que lloren Solo quiero que me canten, mis tristes canciones Ni siquiera No quiero fuertes ni flores, ni una tumba especial Tan solo quiero señores, un entierro sin llorar Quiero hacer reunar las mujeres, que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida, porque su hombre ya se va Cuando estén sepultando, no quiero ver, no quiero llorar Porque al pasar de los años, de mí no se acordarán Que me entierren en mi tierra, tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres, para volverlos a ver